Hola que tal amigos, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez aprenderemos como bloquear o desactivar las notificaciones de aplicaciones en nuestro dispositivo Android Ya sea cuando estamos jugando o haciendo alguna tarea importante Esto lo vamos a hacer sin necesidad de alguna aplicación, fácilmente de nuestros ajustes Y ahorita vamos a aprender como lo vamos a hacer Bueno, lo primero que vamos a necesitar hacer es ir a los ajustes de nuestro dispositivo Android Yo creo que ustedes más que nadie conocen su teléfono y pueden saber como ir a esta función Igual este icono lo pueden encontrar en todas sus aplicaciones, en el menú de aplicaciones y ahí pueden buscar este icono Ajustes no es nada más que donde nos aparecerá el Wi-Fi, el Bluetooth, el brillo, audio, pantalla, todo eso Bueno, una vez nosotros estemos en los ajustes vamos a ir a buscar la opción que se debe llamar aplicaciones Vamos a buscar esta opción Cuando ya la hemos encontrado le vamos a dar un clic Estando acá nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono móvil Bueno, entonces que procede a hacer ahora Nosotros sabemos más que nadie que aplicaciones son las que nos molestan cuando nosotros estamos jugando o realizando alguna tarea importante Entonces vamos a buscar nosotros esas aplicaciones acá y le vamos a dar un clic Por ejemplo en este caso vamos a poner la de Facebook Live Estando acá nos van a aparecer unos pequeños datos Nosotros le vamos a dar aquí donde dice mostrar notificaciones Como pueden ver aquí aparece un pequeño chequecito que significa que está activado Nosotros lo vamos a desactivar Aquí mismo aparece desactivar notificaciones y le damos a aceptar Y listo amigos, así iremos haciendo con cada una de las aplicaciones que nos molesten Mientras nosotros estemos jugando o realizando alguna tarea importante Ahora bien, esto es con estas aplicaciones Pero como ustedes saben también tenemos Whatsapp, muchos tenemos Messenger también En el caso de Messenger que ya no aparezcan las burbujas de chat Y en Whatsapp que no aparezcan aquellas ventanas también de chat Que son más o menos como las burbujas de Messenger pero no son burbujas Bueno, en este caso les voy a enseñar como quitarlo en Whatsapp Para quitarlo en Whatsapp simplemente nos vamos a ir a la aplicación de Whatsapp Estando dentro vamos a ir a los tres puntitos del lado derecho Aquí donde a los ajustes de Whatsapp Prácticamente aquí donde cambiamos nuestra foto de perfil Nuestro nombre, nuestro estado actual y todo eso Vamos a ir a la opción que se llama notificaciones Y aquí nos van a aparecer varias opciones Buscamos la opción que se llama notificación emergente Donde en la sección de mensajes aquí pueden ver notificación emergente Y le vamos a dar click Por defecto a ustedes les va a aparecer aquí En siempre mantener ventana emergente Pero nosotros la vamos a dejar en nunca mostrar ventana emergente Igualmente vamos a hacer eso con la casilla de grupos Le vamos a dar aquí donde dice notificación emergente Y le vamos a dar en nunca mostrar ventana emergente Y así de sencillo es amigos Estaremos quitando todas las notificaciones de Whatsapp Y de Messenger por si Creo que es lo más fácil Pero por si al caso no pudieran quitar las burbujas de chat en Messenger En la descripción les estaré dejando un link Para que vayan a aprender como se hace fácilmente Entonces así de sencillo es amigos Que podamos quitar todas las notificaciones de las aplicaciones que nos afectan a veces Sin necesidad de alguna aplicación que nos vaya a perjudicar Entonces este ha sido el video por hoy amigos Espero les haya gustado Comenten, dejen su like, compártanlo Y nos vemos hasta la próxima Adiós